Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches y ya listos. ¡Noches! Qué bueno, qué bueno que ya estamos listos y conectados, ¿verdad? Son las ocho en punto. Por ahorita creo que se van a ir incorporando. Buenas noches, Alicia. En este momento creo que se van a ir incorporando ya los demás participantes. En los próximos minutos se van a conectar. Vamos a ver, Freddy, buenas noches. Bueno, voy a comenzar hablando con lo que sucedió, ¿verdad? El fin de semana ya desde el día viernes que pues la verdad no sé a raíz de qué surge eso de que les manden mensaje de que ya necesitan que tengan terminada la sección tres, ¿verdad? Buenas noches, Irene, Freddy, Rosa y Freddy Vladimir. No sé a qué se debe esa situación. A mí me escribieron, bueno, como me escriben de este grupo de Excel básico, del otro grupo de Excel intermedio. Entonces me escriben de manera personal y no me dicen de qué grupo son, ¿verdad? Pero yo identifico que de uno de los dos grupos debe de ser y me comenzaron a comentar y hasta mandar. Captura de los mensajes que les decían que tenían hasta ese día para terminar la sección tres y todo eso, ¿verdad? Pues yo lo que hice fue en ese momento a la persona que me escribió decirle que iba a preguntar, ¿verdad? Iba a preguntar y sí, Eliezer, comprendo. En la UDIS estaba en clase y el señor me dijo que ajá. Sí, exacto. Eliezer nos comparta por ahí en el grupo, ¿verdad? Que a él le molestó porque pues sí, no era día que teníamos clases y decirles que tenían hasta las once y media para resolver eso. Y él dice que lo hizo ahí, ¿verdad? Solo por hacerlo y completarlo. Fíjense que, como les digo, sí, realmente es fea esa situación que se da, ¿verdad? Yo dije que a nosotros como instructores pues en ningún momento nos habían dado esa indicación, ¿verdad? La única indicación que nos dan es que llevemos semana cabal y que los laboratorios pues que no se lleven atrasados, ¿verdad? Entonces, yo le escribí a una persona de aquí de inglés corporativo que es con el que me contacta para asignarme los cursos. Sí, Rosalicia dice, y aún no se sabe el por qué, ya casi nos estarán pidiendo semanas adelantadas, pero yo no puedo adelantar las clases, fíjense. Eso es lo más ilógico, que yo tengo que cubrir la clase con el tema porque por eso yo tengo que tener los 16 videos con la clase del tema que corresponde. Y eso sí nos piden que trabajemos con el tema y la plataforma y la plantilla que hay de trabajo que corresponde y que lo hagamos de lunes a jueves y se hagan los laboratorios. Entonces, yo no les puedo decir, mire, trabajen en la tercera sección si no hemos dado esos temas, no hemos visto esos ejercicios, ¿verdad? Eso es lo más ilógico. Entonces, yo le escribí a esta persona que es la coordinación administrativa. ¿Saben qué es lo principal? Sí, Karen, ¿saben qué es lo principal que deben hacer ustedes cuando les escriban? Es decirles que ustedes son del curso de Excel. Eso es lo principal que deben de decirles porque no sé si tienen problemas con, se confunden con los grupos, de qué cursos son, no sé la verdad que se debe eso, pero les termino de comentar. Yo le escribo a esta persona que se llama Jimmy Martínez, él es el coordinador administrativo de inglés corporativo, el cual me contacta para cenarme los cursos de las clases que voy a impartir. Y entonces le comenté, ¿verdad? Y hasta le mandé inclusive la captura del mensaje que me había enviado no sé quién en donde me decía, ¿verdad? Que me quería hacer el comentario que le habían escrito para que viera él que no era invento mío, ¿verdad? Y se lo compartí. Y su respuesta fue hasta el siguiente día porque ya se lo hice a las ocho de la noche del día viernes. Entonces ya el día sábado él me contestó y su respuesta fue bien clara, tal y como yo se las compartí. Solo me escribió, hola, buenos días, en el caso de los cursos de Excel, marketing, que es otro tipo de curso, ventas, etcétera. Dice, son cuatro secciones, una sección por semana. Yo solo le contesté, gracias. Entonces, este, yo, Eliezer dice que usted fue, sí, muy bien, Eliezer. Entonces, yo les compartí eso inmediatamente ahí en el grupo, quizás ni a los cinco minutos que me lo habían compartido para que ustedes supieran la respuesta, ¿verdad? Entonces, pues, lamento, ¿verdad? Las disculpas del caso que les saquen esa carrera. Y, como les digo, pues, ustedes tengan ahí a la mano ese mensaje y cuando les escriban, pues, ustedes díganle mi curso, el curso que yo estoy estudiando es de Excel, básico, ¿verdad? O cuando estén en nivel intermedio y nos han dicho claramente que tenemos que realizar una sección por semana. Porque, pues, sí, para que no les saquen esa carrera, ¿verdad? Porque la verdad es que es feo, pues, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de cada uno de ustedes que ya está en otra jornada el día viernes, en otros piaceres, y que de repente se les diga, mire, se necesita esto para las once y media de la noche, pues, ¿verdad? Así de la nada, pues, considero que tienen muchísima razón en haberse inclusive molestado porque es bastante desagradable, ¿verdad? Pero, como se los digo, esta información, pues, no sé por qué ellos lo hacen de esa manera. Están los grupos en cada grupo de... Y por eso yo se los compartí también, no de manera personal, porque todavía estuviera buscando sus números, ¿verdad? Sino que de manera y en el grupo para que... Porque ahí hay coordinadores también, no sé cómo se llamarán ellos, administradores, en esos grupos de WhatsApp. Ellos son los administradores de estos grupos de Excel, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados de todos estos trámites de los cursos de Excel. Pues, ellos también deberían de escribirles ahí. Como les digo, no sé, no sé a qué se debe, si es un desorden, si es un descontrol o qué. Pero esa fue la respuesta que me dieron. Por si pasa para esta semana que les piden que ya tengan la cuarta semana, pues, ustedes solo díganle. Este mensaje nos contestaron, ¿verdad? La instructora preguntó y este es el mensaje que a ella le contestaron. Y aquí es que se lo comparto porque a saber si todas las semanas le van a sacar carrera. Y no sé si lo hacen a todos porque al menos de aquí, de este curso de Excel básico, se estaban conectando alrededor de 22, 23. Entonces, no sé si a todos les escribirían o solo fueron unos que otros. Pues, ese es el otro problema, ¿verdad? Que yo creo que no es a todos, solo son a unos cuantos. Porque si fuera para todos, entonces, ¿por qué no lo hacen a través del grupo? Si ellos crean el grupo y saben que ahí están todos ustedes, ¿verdad? Ahí lo hicieran también. Y con los que nos están brindando las vectas, o sea, sí, bien feo, la verdad, bien feo. Yo en una posible... Buenas noches. Dígame, dígame. Fíjense de que en mi caso me mandaron una captura en donde decía que me faltaba la sección 3, porque solo estaba completa la 1 y la 2, entonces yo contesté de que yo había hecho solamente esas secciones porque era lo que trabajábamos en clase y fue que me respondieron que las clases solamente eran apoyo, que no eran la guía para el curso, entonces que ya tenía que tener completa esa sección 3 y fue que pues la hice así como la mayoría, ¿verdad? La hice así solamente para completarla y ya al siguiente día ellos mismos me escribieron que gracias que ya tenía que completar la sección 3 y que ya ahí estaba todo bien. Muy bien, gracias, Rosalicia. Sigo, ¿verdad? Sigo sin entender a qué se debe eso y si así se es el modo de trabajar en estos nuevos cursos, ¿por qué no nos dicen como sus instructores, ¿verdad? Que les digamos que ustedes tienen que avanzar, o sea que esta semana ustedes tienen que estar en la semana, en la sección 4 ustedes de manera individual, pero yo no le haya sentido que ustedes vayan haciendo sola una semana, ¿verdad? Y nosotros vayamos en otra, pero desconozco realmente, ¿verdad? A qué se debe todo esto. Pues como les digo, ¿verdad? Yo hasta les refuerzo aquí los laboratorios para que los vayamos todos contestando y después pedírselos que lo hagan ahí a la carrera porque tienen hasta las once y media, pues es feo todo esto, pero esperemos que ellos pongan orden y que lo solucionen o que den esas instrucciones desde un inicio, pues, ¿verdad? Yo considero, yo soy del tipo de pensar que lo hablado es lo entendido. Y si nos dicen y nos escriben ahí en el grupo, vamos a ver, aquí me están... Sí, aquí me están mandando eso que me dice Rosa Alicia, ¿verdad? Yo soy del pensar, como les digo, que lo hablado es lo entendido, y si desde un principio les dicen, miren, ustedes van a estar recibiendo una sección por semana, pero ustedes de manera individual tienen que adelantar, pues yo creo que sería lo... No sería normal, pero sería una condición del curso y entonces ustedes la cumplieran, ¿verdad? Pero no se lo dicen a ustedes y tampoco nos lo dicen a nosotros para que se lo vayamos diciendo. Mire, vamos a... Esta semana recibimos una tercera sección, pero ustedes lo tienen que ir avanzando de manera individual, pues entonces ya quedará claro que así va a ser la forma de trabajar, ¿verdad? Pero a mi modo, como les digo, nos queda la duda, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? ¿Por qué no nos avisan a todos? ¿Por qué no...? Igual dice en la introducción que nos dieron, solo dijeron que si nosotros queríamos ir adelante, lo podíamos hacer, pero que teníamos que ir a línea con usted. Ajá, pues sí, eso es lo que yo digo, o sea, si no para qué le dan las clases, pues le deberían de decir a ellos, solo ustedes avancen, ¿verdad? Pero como les digo, quedan más dudas y... Y lo ideal sería que lo hicieran esto a través de los grupos para que todos ahí nos diéramos cuenta de la información, ¿verdad? Así es que, pues, vamos a trabajar la tercera sección esta semana y esperemos que este fin de semana no les pidan ya la cuarta, ¿verdad? Porque quizás hasta el examen final les van a ir pidiendo ya este jueves, no lo sé, la verdad. Este, como les digo, y ahí, pues, verdad, las disculpas del caso, pues yo no... Jacqueline, díganos, Jacqueline. Hola, sí, fíjate que a mí realmente no me han dado ninguna indicación de las... O sea, como mencionan los demás, no sé si quizás habrá una confusión con respecto a los listados, porque realmente sí parece un tanto ilógico, ¿verdad? Y a mí no me ha caído como ninguna indicación de esa forma. De hecho, a mí me cayó el día jueves, viernes, que acabábamos de finalizar la unidad 2. Entonces, que yo tenía que ir al día con esa unidad. Entonces, para mí está bien. Eso es lo normal. Pues eso es lo normal que les deberían de haber escrito a todos, ¿verdad? Por eso les digo yo, cuando ustedes les escriben, lo primerito que ustedes les tienen que decir soy del curso de Excel, porque creería yo que tienen ahí un problema de confusión con la base de datos y lo que sucede es que a veces hay gente que está inscrita en inglés y está escrita en el curso de Excel. Y entonces, en otro horario, más noche o más temprano, reciben clases de inglés y ahí sí creo que les piden que adelanten. Ya una vez nos sucedió en un grupo, pero inmediatamente les dijeron que se habían equivocado y que ese mensaje era para un grupo de Excel, ¿verdad? Y que se lo habían mandado ahí porque un participante estaba en ambos grupos, entonces se habían confundido. Pero por lo demás no volvió a suceder, ¿verdad? Hasta este día. Y así como estaba diciendo ya que le entregó que era, que a ella le dijeron que estaba con la segunda sección y que estaba bien. Ese era el mensaje que les tenían que haber compartido. Entonces, de 20, de 19, que hay ahorita conectados, no sé si a unos 10 les dijeron, mandaron esa información y a otros 10 pues creería yo que no porque no fueron todos, ¿verdad? Por aquí, según estoy viendo, pues serán unos 8 quizás a los que les ha sucedido eso, ¿verdad? O no sé si los demás pues no nos han compartido eso, pero así debió haber sido, ¿verdad? De que les tenían que decir que ya iban en la sección 2 y que estaba bien. Ajá, Bayarrug nos comenta que ella estuvo en inglés, dice, y que debía completar la sección 2 y apenas llevaba dos clases recibidas y nada más. Es que en inglés así trabajan. Por eso fueron bien claros el coordinador en contestarme de que son cuatro, bueno, inclusive en inglés creo que son más secciones y les piden de que adelante, ¿verdad? Pero en Excel, ventas, marketing, pues me contestaron que era una sección por semana y es así como lo trabajamos. Así es que pues, como les digo, lamentable, ¿verdad? Creo que los confundieron ahí con otro curso y le sacaron ahí carrera. Y esperemos pues que eso ya no vuelva a suceder porque realmente pues es feo, ¿verdad? Bueno, como les digo, pero lo primero que ustedes deben de contestar cuando les escriban es que ustedes son del curso de Excel. Como les digo, no sé si más adelante van a seguir con el nivel de intermedio y entonces ustedes ahí pues estén listos a contestar que están en el curso de Excel y que tienen cuatro secciones y que ven una sección por semana. Que esa fue la indicación que les dieron, ¿verdad? Y que ustedes ya terminaron la segunda semana, por lo tanto tienen completada la sección dos para evitar pues, ¿verdad? De que les saquen ese tipo de carrera y ustedes ahí hasta las once y media trabajando y todo eso, ¿verdad? Y como les digo, pues esperemos que no se vuelva a dar ese tipo de incidentes porque si son, como dice, pues decía por ahí, ¿verdad? Que si le molestó y con justa razón, pues, ¿verdad? Yo les dije ya desde el jueves descansamos y el viernes le sacaron esa carrera. No, pues, ¿verdad? Pero como les digo, esperemos que ellos ordenen todo eso y ya no se den esos malos entendidos. Así es que pues vamos a iniciar, ¿verdad? Con la tercera sección en la cual se llama la manipulación de bases de datos en Excel. La manipulación de bases de datos se refiere a cómo vamos a tratar, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar al personalizar todos los datos que nosotros podemos trabajar en Excel. Desde temprano me escribió por ahí alguien que no sé porque como me escriben de manera personal, ahí no me aparecen los nombres, ¿verdad? Pero me dijeron que no estaba lo que es la plantilla de este uso de filtros. Eliezer, muy bien. Eliezer está pendiente y temprano me está escribiendo. Yo estoy en otras clases, pero ahí cuando puedo le contesto. Y efectivamente, ¿verdad? Yo vine a ver el video y lo quise descargar aquí. Y no, pues, este link está malo. No lo subieron. A la nube para que se pudiera descargar. Entonces, yo les compartí hace poco una base de datos de tabla y con esa vamos a hacer las prácticas del uso de los filtros. Veamos la información. Dice, el objetivo es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Miren, los filtros se utilizan principalmente en las bases de datos, ¿verdad? De grandes cantidades. No vamos a estar utilizando el filtro cuando solo tenemos una base de datos con 10 campos, ¿verdad? 10 datos. Ahí lo hacemos para practicar, pero el verdadero uso de estas herramientas se ve cuando tenemos grandes cantidades de registros. Dice que los filtros en Excel permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales pueden ordenar los datos. Aquí tenemos la herramienta de filtros. Dice, para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones. En la pestaña Inicio, en el grupo Modificar, grupo de herramientas Modificar. Y también lo podemos hacer desde la pestaña Insertar en el grupo de Tablas, en el comando de y comando de Teclas, dice. Los filtros de sección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Esta es una manera de cómo se aplican los filtros. Los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Esta es una forma en donde le hacemos clic en estos cuadritos. Se llaman casillas de verificación y con un clic se activan y con un clic se desactivan, ¿verdad? Entonces, la manera de utilizar este filtro es a través de la opción de seleccionar todo, tanto como para quitar como para aplicar el filtro. Ahora bien, el filtro personalizado depende del contenido de las columnas. Por ejemplo, en la columna donde tenemos números, nos van a aparecer las opciones para que podamos filtrar en estas opciones que dicen entre, ¿verdad? Para poner dos cantidades, los 10 mejores, los superiores del promedio, inferiores al promedio, mayor que, menor que, es igual. Esto cuando tenemos números. Cuando tenemos opciones de texto, podemos elegir también, no es igual a, comienza, termina, contiene, no contiene, y las opciones de los filtros personalizados. Entonces, vamos a ir a ver el video y después vamos a trabajar con la plantilla de tablas que les mandé. Perdón, este, quiero ver. Buenas noches, Marisol. Comenzando la clase vamos porque estábamos hablando ahí acerca de lo que sucedió el día viernes que les pidieron que tuvieran terminada ya la sección 3, ¿verdad? Entonces, vamos comenzando la clase. Ahorita ver el video vamos. Así es que, bienvenida. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros. Hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, 5 columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día, por ejemplo, en la selección que están viendo ustedes en pantalla, el 1 de enero del 2019, en las zonas, oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente, tengo la herramienta Filtros Activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta Filtros Activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un ícono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta Filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible, debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses, y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a Aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta Filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice Borrar Filtro de Fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta Filtros para los vendedores, podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a Zona. Le damos clic aquí en la flecha desplegable. Visualicemos la ruta del centro. Damos clic en Aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, Zona solo tenemos 3, Meses del Año solamente son 12, Años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera, entonces, es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien. Ahí nos explica, ¿verdad?, acerca de la herramienta de filtro. Esa base de datos no la tengo. Voy a tratar de conseguirla para que la podamos trabajar en el tema de tablas porque estaba viendo que es una base de datos bastante, bastante extensa, ¿verdad? Así es que, aunque los datos son bastante repetitivos, pero nos puede servir para la práctica de tablas. Yo les compartí esta que es un poco más pequeña que es la que tenía ahí como más a la mano, ¿verdad?, más inmediato para que pudiéramos trabajar. El tema de tabla aquí está en una próxima clase, no sé si es en la sección 4, que está el tema de las tablas y ahí pues vamos a trabajar un poco más, ¿verdad?, a lo que son las tablas que también comprenden lo que es la herramienta de filtro, pero aquí lo vamos a ver de manera independiente y como les digo, en el tema de tabla, pues vamos a ver de nuevo lo que es la herramienta filtro, solo que ya como tablas pues tienen un poquito más de variedad. Lo primero que tenemos que hacer en esta base de datos, miren, es que les compartí antes de comenzar con los formatos de los filtros, es que la personalicemos porque estas cantidades, miren, dice que son pagos, entonces las cantidades que son monetarias, ¿verdad?, deben de ir con formato de contabilidad, una vez que nosotros le apliquemos el formato de contabilidad, pues estas cantidades sí ya tienen sentido, ¿verdad?, ya eran cinco números y no entendíamos qué tipo de número o a qué se referían, pero si en el encabezado tenemos la opción de pago, quiere decir de que estas son cantidades monetarias, por lo tanto le aplicamos aquí el formato de número de contabilidad para que se ordene. Otro que tenemos que personalizar es esta pestaña donde tenemos fechas, miren, aquí dice 38,710, 38,710, estas cantidades si nosotros le aplicamos el formato de fecha corta, miren, van a dejar de ser ese tipo de cantidades de, era 38,700, y se convierte en una fecha corta, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque aquí dice fecha, ¿verdad?, por lo tanto esas cantidades pues corresponden a fechas y de esta manera ya tiene como más sentido que lo trabajemos, que le apliquemos los filtros porque ya entendemos que aquí tenemos representados los que son pagos de acuerdo a vendedores, productos, zonas, fechas, bancos y aquí tenemos los que son números de remesa, esto si no le vamos a aplicar ningún formato porque nosotros ya sabemos que los números de remesa, ¿verdad?, esos pues ese es el formato que tienen, formato general de número, no es de contabilidad, no es de fecha, no es porcentaje ni nada, sino que son números así, ¿verdad?, que únicamente pues representan un número de comprobante de una remesa, entonces aquí estamos bien con este tip, con los datos de la columna G en la cual tenemos remesa, aquí tenemos los bancos, las fechas, las zonas, el pago realizado, los productos y los vendedores, ahora vamos a ver a dónde tenemos la herramienta filtro, tal y como él nos lo dice ahí lo tenemos en la pestaña inicio, pestaña inicio en el grupo de herramientas de edición, aquí tenemos lo que es el icono de filtro el cual se utiliza para ordenar y filtrar, ojo con el ordenar, cuando ordenamos tenemos que tener el cuidado de seleccionar solo la la tabla completamente ya que esto si usted le dice que lo ordene de manera alfabéticamente tiene que tener seleccionada toda la tabla porque si no solo una columna le va a ordenar y entonces por ejemplo la venta de José Celaya que es de 10.000 entonces si yo solo selecciono que me ordenen los vendedores no se mueven los pagos que corresponden a cada uno de ellos y ahí los datos ya no quedan de una manera correcta porque no corresponde los datos de las siguientes columnas entonces con eso de ordenar de manera ascendente o descendente hay que tener ahí un poquito de cuidado miren se los voy a mostrar de hecho ahí cuando vamos a a a a a a ordenar aquí nos seleccionamos y aquí ya nos dice si usted elige ordenar de la a la z miren ahí ya se movió porque tenía seleccionada toda la tabla y me coloca al inicio verdad los vendedores pero si venimos a buscar aquí entre las las ventas de José Celaya que él que estaba al inicio verdad tenemos que tener aquí está la venta de él que le corresponde que eran de diez mil verdad ahora diferente es cuando únicamente mire seleccionamos una vamos a ver lo voy a hacer ahora solo con los los vendedores seleccionamos solo una columna y venimos a querer ordenar mire ahí nos aparece esta advertencia a la cual debemos de prestarle un debido cuidado dice Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado si usted le da le hace clic en continuar la selección actual entonces ahí es donde los datos ya no quedan de manera uniforme de manera horizontal sino que aquí me va a venir a ordenar los nombres pero no va a incluir cada uno de sus características verdad como lo es el producto el pago la sucursal y todos los encabezados que esa tabla tenga si le hacemos clic en ampliar selección entonces si se va a seleccionar todo y lo va a ordenar pero de lo contrario hay que tener ese debido cuidado a la hora de utilizar también este ahí está a la hora de utilizar este ícono ya que se encuentra en el mismo ícono de filtro dice permite organizar sus datos para facilitar el análisis puede ordenar los datos seleccionados en orden ascendente o descendente o filtrar temporalmente valores específicos entonces le hacemos clic y aquí tenemos lo que es el filtro una de las principales características del filtro y con eso sabemos que nuestra tabla tiene la herramienta filtro es porque se muestran estas flechitas en cada una de las columnas que tienen encabezados estas flechitas se muestran al lado derecho verdad de cada encabezado de cada columna en la cual si se fijó no necesita seleccionar toda la la tabla para aplicar el filtro basta con que tenga una celda activa dentro de esa tabla y de esa manera pues automáticamente se va a colocar el filtro a todos los encabezados que esa base de datos tenga verdad qué tipo de filtro se agrega en cada una de las columnas pues eso depende de los datos que esa columna tenga por ejemplo mire el tipo de filtro para la columna donde tenemos los vendedores es un filtro de texto porque porque lo que tenemos aquí es texto las dos formas de utilizar los filtros son la que él nos mencionaba que leíamos al inicio mire filtro de texto usted lo puede venir a hacer de esta manera selecciona y aquí puede utilizar una de estas opciones como por ejemplo comienza por termina con contiene no contiene y la opción de filtro personalizado en el caso de cuando se tienen pocos datos como las zonas y los productos que andarán por 4 o 5 es mucho más fácil utilizar esta opción de seleccionar todo en este caso que creo que son alrededor de 9 vendedores igual la podemos utilizar mire seleccionar todo y venimos a activar esta casilla de verificación que con un clic la activamos y con otro clic la desactivamos del nombre del vendedor del cual nosotros queremos únicamente pues ver sus características de pagos zonas fechas etcétera vamos a ver entonces este vendedor José Zelaya Díaz mire lo activamos su casilla de verificación le hacemos clic en aceptar y vemos que este señor aparece únicamente cuatro veces el producto que él ha vendido los pagos que él ha realizado en qué zona los ha realizado las fechas verdad aquí como él nos decía podemos aplicar dos filtros o más a la vez y por ejemplo aquí de este señor tenemos dos fechas que son tanto del mes de esta que corresponde a noviembre y esta que corresponde a diciembre verdad pero si lo queremos filtrar también lo podemos hacer aquí tenemos el filtro de fecha y desactivamos con seleccionar todo y aquí activamos únicamente verdad el año pues se va a activar porque solo hay del año 2005 activo lo que es el mes de diciembre si usted quiere hacerlo en el filtro de fechas inclusive por días pues entonces abre el filtro de los meses y ahí va a ver todas las fechas disponibles vamos a ver si tenemos el de noviembre el de noviembre solo tiene una fecha entonces voy a activar el filtro de diciembre le hago clic en aceptar y aquí únicamente van a estar disponibles las fechas de diciembre verdad como identificamos las columnas que tienen aplicado un filtro puede ver aquí que el icono verdad de ese como como un embudo que se adhiere a esa flechita verdad ya no es solo la flechita señalando hacia abajo sino que cambia ya no nos muestra la flechita sino que está el icono del filtro que es ese embudo para quitar el filtro verdad usted dice ah pues ya vi los las ventas los pagos que se realizaron con respecto a este vendedor entonces voy a quitar el filtro lo puede hacer haciendo clic en seleccionar todo o borrar filtro de fecha de esa manera se va a expandir únicamente verdad los datos del filtro que hemos en ese caso quitado si queremos abrir de nuevo la tabla completa pues entonces tenemos que quitar todos los filtros que hemos puesto en ese momento aquí dice borrar filtro de vendedor y ahí pues ya la tabla verdad se abre se expande de nuevo con todos los datos que ella tiene vamos a hacerlo de la siguiente manera que es a través de la opción de filtro de texto mire si sabemos el nombre verdad del vendedor entonces venimos a utilizar el filtro personalizado por ejemplo en este caso la opción dice comienza por y a lo mejor pues nosotros solo tenemos el nombre verdad comienza por Milton vamos a ver si no funciona así únicamente como ahí dice comienza pues entonces no necesitamos agregar todo el nombre el apellido sino que solo una palabra verdad o el primer nombre de esta persona de este vendedor ya que claramente la opción dice comienza si elegimos termina entonces pues tenemos que agregar el apellido con el que termina el nombre de este vendedor y de nuevo tenemos aquí todos los datos a este vendedor que se llama Milton Bayres el producto que él ha vendido los pagos que él ha realizado en la zona verdad de Chalatenango en las fechas este aquí si no podríamos filtrar fechas a excepción de que sean villas porque todas las fechas corresponden al mes de diciembre y aquí tenemos si diferentes bancos verdad entonces esa es la forma en cómo utilizamos esta opción que dice el filtro lo quitamos verdad o de una vez le hacemos clic aquí en la opción de borrar filtro quitar filtro de vendedor o filtro de texto y de esa manera ya se abre vamos a la siguiente en los productos qué tipo de filtro vamos a encontrar filtro de texto verdad porque también los productos que en este caso aquí podemos ver cuántos son mire porque no se va a mostrar ninguno repetido cuando se va a mostrar alguno repetido cuando los nombres a lo mejor estén con mayúsculas o minúsculas verdad cuando los nombres tengan un error una letra de más o de menos pues entonces ahí le va a mostrar que es otra opción eso lo va a identificar como que es una sola entonces hay que tener mucho cuidado en eso verdad tenemos cuatro productos y igual en este caso pues es mucho más fácil verdad ya que son pocos utilizar esta opción en la que dice seleccionar todo seleccionamos el tipo el tipo de producto que queremos ver y ahí está mire el resumen de todo lo que necesitamos veamos aquí verdad cuántos vendedores han vendido este tipo de producto los pagos que se han realizado la zona donde se han realizado en este caso pues son bastantes zonas ya que son bastante veces las que nos muestra este tipo de producto la sucursal es igual y las fechas pues aquí si hay verdad de noviembre y de diciembre vamos a cambiar aquí le damos seleccionar todo verdad y ahora pues vamos a cambiar a este otro producto no necesitamos salirnos completamente de aquí hacer seleccionar todo aceptar no únicamente lo seleccionamos todo verdad o lo venimos a quitar desactivar de esta manera desactivamos el anterior y al hacerle clic en aceptar pues quitamos un filtro y automáticamente estamos activando otro aquí tenemos este otro producto pasemos al filtro ahora de los pagos mire aquí si ya tenemos una variedad porque tenemos lo que es el filtro de números vamos a ver en el filtro de números vamos a tener un poco más de opciones no es igual mayor que mayor o igual que menor que menor o igual que entre 10 mejores superiores o inferiores mire si queremos ver como las ventas superiores del promedio aquí aquí lo podemos ver las ventas superiores del promedio son las que van arriba de los 56 mil esta creo que es la más baja mire 56 mil y todas las demás van hacia arriba veamos entonces ahora aquí si tenemos que borrar ese filtro verdad y venimos a ver entonces las inferiores al promedio las inferiores al promedio van desde 48 mil hasta la más baja quizás que es esta de 10 mil 202 tal y como lo dice ahí el tipo de filtro verdad eso tenemos las superiores o las inferiores ahora bien si usted elige la opción por ejemplo entre tiene que escribir aquí es mayor vamos a ver es mayor o igual no es menor que esta vamos a ver queremos que nos muestre los menores de 25 mil y aquí que nos muestre los mayores que 50 mil qué sucede con los filtros de los números mire tenemos que ser bien exactos en las cantidades que tenemos que poner si hay menores de si hay menores de 25 mil pero el 25 mil él no lo identifica porque no hay ninguno que sea de 25 mil verdad hay de 23 mil mire y hay de otras de 20 mil 415 pero tenemos que ser bien específicos con ese tipo de filtro entonces podemos utilizar mayor o menor o igual que verdad también tenemos los 10 mejores mire aunque aquí vamos a personalizar los superiores aquí nos muestra el 10 pero nosotros podemos cambiar este número para que no sean 10 que a lo mejor queremos ver únicamente verdad los 5 superiores ahí sí mire lo podemos configurar pero en el caso de las cantidades como le digo pues es de tenerlas ahí un poquito a la mano y de escribir cantidades exactas para que él las identifique entonces es mucho mejor este tipo de filtro donde podemos mostrar verdad o activar los 5 superiores o vamos a cambiarlo en este caso vamos a voy a ir a activar los inferiores cuántos inferiores tenemos verdad en esta tabla de datos queremos ver los 5 más bajos inferiores porque en los del promedio ahí pues no es tan exacta la cantidad y él le abre alrededor de 9 o 10 dependiendo de cuántos datos tenga la tabla pero en este de mejores verdad usted lo puede configurar tenemos los 5 filtros las 5 ventas verdad o los 5 pagos más bajos que se han realizado y aquí tenemos pues los vendedores a los que corresponde las zonas las fechas igual los bancos lo vamos a quitar verdad en el caso del flow filtros con cantidades si no es muy recomendable utilizar este verdad porque usted va a venir y va a seleccionar que por ejemplo aquí ni siquiera están ordenadas las bueno aquí se van de manera en orden ascendente verdad de menor a mayor también le puede servir para ver la cantidad mayor verdad y mostrarla únicamente ella pero únicamente le va a mostrar una cantidad en este caso porque ya que las cantidades pues son diferentes cada una verdad los demás filtros corresponden igual a filtros de texto porque lo que tenemos es texto mire tenemos estas 5 zonas podemos aplicar filtros de color pero eso únicamente se utilizan cuando las tablas pues tienen diferente color verdad usted selecciona el tipo de color que quiere que le muestre vamos a ver los filtros personalizados igual filtro personalizado es igual a y aquí tenemos que escribir verdad por ejemplo en este caso quiero que me muestre únicamente las zonas de son sonate mire eso eso es el filtro personalizado ir a escribir verdad el dato que queremos que nos muestre vamos a ver qué otro tipo de filtro tenemos este es el no contiene contiene termina con comienza no es igual y esas opciones quitamos ese filtro y el de las fechas que ya le había mostrado verdad en el cual le va a mostrar el año si tenemos más años pues aquí lo va a mostrar si tenemos aquí todos los días que tenemos dentro del mes de noviembre y todos los días que tenemos dentro del mes de diciembre quiero que me muestre únicamente la fecha de diciembre aceptar este es el que tiene mucho más días aquí tenemos las diferentes fechas verdad únicamente correspondiente al mes de diciembre queremos ver ahora únicamente la fecha de noviembre en noviembre dijimos que creo que vimos que solo eran pensé que solo eran dos pero no vemos que hay más entonces aquí tenemos las fechas correspondientes únicamente al mes de noviembre de nuevo verdad quitamos el filtro y en banco pues este solo tenemos cinco tipos de de banco verdad cinco bancos entonces pues aquí igual las opciones de texto que le va a mostrar y aquí pues usted selecciona el banco en el cual usted quiere resumir todos los datos en el caso de las remesas pues ahí si estamos todos los datos van a ser diferentes verdad y imagínese si tiene mil remesas pues está aquí como un poquito complicado irla a buscar verdad y no no es un orden que tienen estos números de remesa pero igual usted puede venir a buscar aquí los superiores los inferiores aunque estas no sean cantidades que representan mayor o menor pero igual verdad por ser números lo que contiene esa columna pues le va a mostrar lo que es las opciones del filtro de números y eso es todo lo que tenemos en el caso de los filtros en el caso de la tabla como le digo se utiliza esta herramienta pero ahí por las propiedades de las tablas pues es mucho más completa se sacan los totales se cuenta verdad ya que esta herramienta pues incluye varias funciones y también se saca lo que son la herramienta de filtro pero aplicada con los subtotales pues esto sí nos permite hacer un mayor análisis de datos cuando usted ya no necesita los filtros como los quita haciéndole clic verdad de nuevo al icono de filtro y clic a la herramienta de filtro por aquí veíamos que también estaba quiero ver creo que está en datos en la pestaña datos nos mencionaba él ahí en el video que también tenemos la herramienta de filtro mire ahí está el filtro y por aquí está lo que es el filtro avanzado las opciones de filtros con criterios más complejos este tipo de filtro en realidad no es que sea tan avanzado sino que lo que le hace es hacer una copia de esta tabla para que podamos este para que podamos filtrar la tabla sin moverla copiar lo que podamos es hacer una copia de ella para que tengamos la original y nosotros podamos estar filtrando la otra tabla quiero ver no elegí ningún rango la tiene que mover por acá vamos a ver y de esa manera pues ya lo que hacemos pero hay que copiar los encabezados si no me equivoco filtrar la tabla sin moverla a otro lugar el rango de la lista el rango de los criterios creo que son los encabezados y de ahí nos pide el espacio donde la vamos a colocar si por eso no me la mueve y posteriormente pues ya venimos a comenzar a filtrar y ya tenemos la base de datos original y a la par está usted filtrando la otra tabla eso es lo único que tiene este filtro por lo demás pues no me parece que sea tan útil verdad hay otras herramientas mucho más avanzadas como el análisis de datos a través de la cual pues sacamos un análisis de variables verdad análisis de estadísticas son mucho más avanzadas que lo que es en sí el filtro buscar v también habrán buscar v verdad es una función bastante avanzada que con las listas pues nos permite darle bastante dinamismo verdad esta función habrán de buscar v se ve en el nivel de excel intermedio en el curso ya de intermedio pues ahí se ve un poco como les dije un poco más de funciones buscar h buscar v y la función buscar verdad esas pues son funciones de de categoría de búsqueda y referencia entonces lo que nos hacen es nos permiten buscar datos dentro de una matriz verdad dentro de un rango de datos entonces ah que bueno que bueno ahora sí es bastante interesante bastante útil yo la la enseño así en general como para crear facturas verdad en donde tenemos los artículos y de ahí pues la función nos muestra todos los demás datos que corresponden a ese artículo verdad bastante buena esa función este bueno terminamos la clase de este día con el laboratorio como salimos ya los no tenemos laboratorio aquí verdad el laboratorio lo tenemos aquí en el segundo día martes miércoles y jueves solo tenemos tres laboratorios entonces lo vamos a hacer hasta el día de mañana mañana trabajamos con la herramienta formulario esta herramienta más que todo bueno esta herramienta no está hay que irla a activar y se utiliza para ingresar datos de manera ordenada así es que mañana trabajamos con formulario no sé si habrá base de datos para eso o lo tenemos que ir a hacer venimos con la serie de relleno y las listas con validación de datos que bueno que bueno obligados obligados ya estuvo todo lo de la semana dice Abraham por mi modo le sacaron carrera verdad así es que así les tocó hacerlo pero que bueno que ya avanzaron pero igual vamos a ir reforzando ahí los laboratorios para ver si todo está bien verdad así es que pues agradecerles su tiempo verdad y su participación en este día esperemos que no tengamos mayores inconvenientes que pasen una feliz noche y nos conectamos primero Dios el día de mañana siempre a las nueve así es que que tengan un buen descanso feliz noche para todos gracias buenas noches buenas noches bendiciones feliz noche nos conectamos mañana buenas noches buenas noches